... Bueno, aquí estamos, estamos así como casi bailando. Sí, así es. Aquí estamos en Apuntes. Decíamos, cuando iniciamos el programa hace un ratito nada más, que vamos a tener el gusto de hablar con Felipe Bacos. Es chef mendocino y sin duda estuvo un personaje en Senegal. Digo esto porque, bueno, como es argentino, ha logrado adaptarse al lugar. Digo, no debe ser fácil, se lo vamos a preguntar. Le lo vamos a saludar ahora. Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches por allá. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Acá, 6 y 10 de la tarde. ¿En Senegal qué hora es? Y acá son las 21 a 10. Ah, es temprano, temprano. ¿Hoy no estás trabajando? Sí, hoy trabajé hasta hace prácticamente poquito, como a las 7, 7 y media volví a mi casa. Desde temprano, de las 11 más o menos que llegué. Bien. Felipe... Te tocó trabajar de día hoy. Sí, te tocó de día. Hablemos un poquito de cómo es tu vida allá, hace 5 años que estás. Bueno, ha salido mucho en los medios de nuestro país. Ha sido noticia en estos últimos días. Me gusta mucho esto, ¿no? Porque tiene que ver un poco con esto de que sos argentino, de que has logrado como instalar el sabor argentino, los sabores argentinos en Senegal. ¿Es así? Sí, exactamente. Fue como medio de casualidad que pude meter algunos platos que parecían que no los podía meter en un restaurante y me dieron la posibilidad de ponernos y quedaron bastante buenos en carta. Muy bien. ¿Cuáles son esos productos que pudiste instalar en la carta del restaurante donde trabajas? Y más que nada los productos son los... los que traigo de la pampa serían más que nada la carne. La carne argentina. Es el motor del restaurante, por así decirlo. Y bueno, muchos productos que también pude implementar, como son el chimichurri, todo ese tipo de ají molido, pimentón, nosotros no lo conocíamos. Acá no lo conocían, lo conocían en la páprica, que bueno, parecido, prácticamente parecido, pero bien importado de Hungría, o sea, súper caro. Así que yo lo pedía desde Argentina, o sea, me traía de 6 o 8 kilos de diferentes cosas como para poder usarlas acá. ¿Hace cuánto? Y luego, sí. No, sí, contame, contame. No, y luego conseguí un contacto de unos chicos de Islas de Canarias, que están cerca de acá de África, que venden chimichurri, así que me salen más baratos que ir yo una vez por año para allá y traer mi esquina, así que me lo traen cada tanto. Muy bien, muy bien. Me encanta. Ahí estamos viendo imágenes, te cuento, videos tuyos de tus redes, bueno, hemos visto muchas fotos de tus redes. Ah, sí. ¿Sos de Godoy Cruz? ¿De qué parte de Godoy Cruz sos? No sé, Godoy Cruz, ahí cerquita del macro. Ah, cerca del límite de Guaymallén y Mendoza. Ah, muy bien, muy bien. Estamos ahí, bueno, podríamos decir, estamos cerca. Felipe, ¿cómo fue que llegaste a Senegal? Sabemos un poco la historia, pero contala vos, para que quienes están viendo el programa se enteren. ¿Fue así de casualidad? Fue todo un golpe de suerte, fue más que nada un golpe de casualidad también, porque, bueno, me mandaron un mensaje por Facebook y yo no lo tenía, no lo estaba, ha sido comunicador de Facebook. No hubiera más de Instagram ni siquiera, tampoco, era muy activo en las redes sociales. En las redes, claro. Luego me fui, me fui adaptando y, bueno, involucrando más con la nueva tecnología y, bueno, me mandaron un mensaje por Facebook, mi jefe me mandó un mensaje por Facebook en francés y yo lo dejé pasar porque no se veía la lengua, no tenía el idioma, ¿viste? Claro. Así que, bueno, justo en un hostel, digo, había una chica, había una chica francesa y les pedí que me traduzcan. Así que, bueno, ahí me dijeron, bueno, es una oportunidad de trabajo bastante buena en Senegal, no sé, está... Qué lindo. Bastante bueno, o sea, con pasaje, con... Todo incluido. Todo incluido. Muy bien. Y era, ¿por qué no probar? ¿Por qué no intentar algo nuevo, no? Sí. Bueno, uno, en esos casos, pregunta, ¿qué extrañas? A la gente que otras veces hemos tenido la oportunidad de charlar, que están argentinos, que están en otras partes del mundo, y le pregunta es, ¿qué extrañas? Y generalmente te dicen, la comida. No sería tu caso porque, bueno, vos te ocupás de sentirte cerca de la comida, ¿no? Ya estoy, ya, claro, yo como más asado que quizá un argentino. Sí, ni hablar, eso ni hablemos. Hace cinco años, todos los días carne. Sin duda. Pero lo que más extraña es el calor humano, básicamente el calor humano, o sea, eso es como, no hay forma acá, no hay contacto físico, o sea, calor humano. Claro, sí, como somos los argentinos, ¿no? Esto de ser muy afectosos, los abrazos con los amigos, las muestras esas de cariño que son muy particulares entre nosotros. En una de las notas que te habían hecho, bueno, hacían hincapié en eso de que obviamente es otra cultura, ¿cómo fue adaptarte a eso, no? Y es raro porque yo no tenía el francés, no tenía ni idea que hablaba abuelo, y mi inglés era muy, muy básico, pero salvaba, salvaba. Pero mis compañeros, mis compañeros, mis compañeros, mis compañeros, mis compañeros y mis compañeros, mis compañeros, mis compañeros no había hablan francés ni tampoco inglés alguno. Así que tuve, poco a poco, ir involucrándome con su cultura y aprender su lengua. ¿La lengua, cómo decías que se llama? Se llama abuelo. bien, y has aprendido bastante en estos 5 años o todavía te cuesta si, cuesta, siempre cuesta pero bueno, ahora estoy aprendiendo más francés porque tengo mi novia que es francesa así que como que comunicarme con los seres obligadísimo a hablar en francés también tal cual, Felipe, hace cuánto fue tu último viaje a nuestro país y a Mendoza hace cuánto que no venís y yo, todos los años normalmente todos los años, tengo la posibilidad de irme a cualquier parte del mundo pero viviendo afuera, uno quiere volver siempre la gracia que más pueda así que bueno, lo tengo como una obligación personal de ir todos los años a la familia y a los amigos que me quedan allá que son varios también claro, tal cual, bueno, ¿cómo es para vos vivir en Senegal? bueno, nos decías, es una cuestión de adaptación pero digo, ya después de 5 años ya te sentís cómodo, digo, a uno le cuesta obviamente que siente que su lugar es el hogar de origen ¿no? pero hasta cuando te mudás de una casa a otra te cuesta sentir que es tu hogar ¿cuánto tiempo te llevó eso a vos? ¿y cómo es vivir ahí en Senegal? y mirá, yo me costó mucho todavía incluso hay veces que te cuesta introducirte en algún círculo social por suerte no es mi caso que no soy tímido para nada no me da vergüenza muchas cosas así que es como que poco me costó salir de encontrar y salir de mi zona de confort para volver a desenvolverme con gente que no conozco eso nunca me fue problema hasta que uno rompe la barrera del idioma y la barrera de la cultura vos ya sabés que por ejemplo no se saluda con besos acá ni contacto, ni contacto ni la mano que da a las personas nada, es hola y nada más no, yo yo hola, hola, que salvas a la mala y que salvas y hasta ahí nomás y bueno, yo las primeras veces hola, que tal y era como medio chocante para ella pero sin ningún ningún tipo de ofensa ni nada o sea, pero no un poco eso los choques culturales medio complicados la pregunta ahora que hacemos es un poco estás en Senegal un país que también hay que decir genera vos estás allá y Senegal genera muchas historias de senegaleses que deciden ir a otras partes del mundo incluyendo Argentina ¿no? de pronto si encontrás a alguien que se quiere ir de Senegal ¿qué te dice? ¿cuál es el motivo por qué se eligen a ese otro país? siempre se quieren ir pero una cuestión es que acá es muy duro la vida acá para el que no tiene trabajo es muy complicada porque es todo muy caro imagínate que es todo precio precio Europa precio Francia parecido y los sueldos no son muy altos para la gente común ¿entendés? para la gente que tiene trabajo o sea trabajo de familia de familia clase media por ejemplo claro pero los que es clase alta son millonarios ¿entendés? es muy amplia la diferencia entre los pobres y los que tienen bastante poder adquisitivo así que los que tienen poco poder adquisitivo y tienen la suerte de irse se van de hecho es muy común todavía que hay gente que se va en pateras en barquitos se van hacen como cuatro mil kilómetros en el medio del mar con barco de madera hecho así con madera tipo balsa claro claro de dos mil personas que salen si él llega es terrible eso es realidad bueno el tema de la crisis migratoria que cada vez se acrecienta más y que en este último año es como que ha movilizado mucho a distintos referentes incluso hasta el propio Papa que siempre habla del tema habla de esta crisis migratoria donde justamente de países africanos muchos deciden irse emigrar a cualquier riesgo eso es lo más difícil aquí tampoco acá tampoco tienen las herramientas para que puedas progresar acá el que tiene plata o poder es el que puede llegar a progresar y el resto no es más complicado por ejemplo como es la educación en Senegal digo nosotros acá en la Argentina tenemos educación pública primaria secundaria universitaria como es allá tienen acceso acá es todo lo mismo acá no estoy muy seguro pero creo que los extranjeros que vienen a estudiar acá tienen que pagar algo no sé si es tanto o poco pero sé que tienen que pagar algo pero hay escuelas privadas y públicas las escuelas privadas acá son buenísimas pero también son fortunas son muy caras por eso es que la mayoría de la gente prefiere enviar a escuelas públicas tal cual las universidades también públicas si 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 hay escuelas públicas pero ahí está hay algo que no me preparé al momento de la entrevista como para saber si podría haber averiguado si se tiene que pagar algo o no no pero digo queríamos preguntarte un poco para marcar esa diferencia que hay es muy diferente en Argentina es muy diferente bueno por eso decías esto de se van porque necesitan tener oportunidades más allá del acceso que puedan tener a la educación por ejemplo evidentemente las condiciones hacen que no exista esa oportunidad ¿no? Felipe ¿qué pensás? hace 5 años que vos vivís ahí en Senegal ¿cómo te ves en algunos años? ¿querés instalarte definitivamente ahí? ¿pensás en volver a la Argentina o irte a Francia pensando en tu pareja? ¿cómo son tus planes hoy? acá yo lo tomé como en un momento que sea pasajero y el tiempo pasajero ya lleva 5 años es un poco complicado decirte que voy a hacer mañana pero trato de aprovechar cada momento que puedo no tengo ningún apuro de irme tampoco claro porque estás bien yo en Argentina estoy bien por una cuestión de que voy en Moica todos los años en marzo ahora voy y voy con la familia de mi novio así que bueno está cumplido por esa parte pero no sé si ir a Argentina nuevamente a trabajar ni a hacer la misma vida que llevaba antes claro pero si por ahí llegar a hacer algo en otro país eso si me gustaría convertirte en una especie de trotamundos ¿no? Felipe algo algo así Felipe ¿qué es lo que te piden? porque vos bueno trabajás ahí en este restaurante se llama La Pampa ¿así se llama el restaurante? La Pampa Grill ah La Pampa Grill bueno ¿cuál es el plato que más te piden? porque vos decías bueno las carnes son argentinas hay que decirlo van desde La Pampa hacia ese lugar ¿cuál es el plato que es como el más pedido la vedette del restaurante? mira lo que más sale eso es la carne latina que la carne en pizza como para allá eso es lo que más sale pero como la parte de la parte de los sándwich sale mucho lo que es el lomito hago lomito hago choripán y hago sándwich de provoleta que sale muy bien sale mucho la provoleta la traigo también de allá de Argentina provolone que rico y el bueno los tres aguches son los que más salen después el sándwich de pollo que hacemos así pero tampoco es y bueno vos hablás de la carne argentina hablando de la carne argentina ¿empanadas hacen o todavía no se animan? sí hacemos empanadas de carne empanadas de pollo empanadas de humitas y empanadas de queso con aguacos así la caprese qué lindo es la que estamos haciendo ahora mucho mucho del plato argentino entonces sí básicamente los platos la mayoría de los platos de las cartas porque hay dos chefs estoy yo y hay otro local que es para que controle el personal local ¿viste? que es muy complicado pero tratamos de hacer la carta entre los dos y la parte de lo que la parte de la carta como el restaurante argentino que es bueno lo hago yo y la otra carta la hacemos también entre los dos justamente Felipe bueno te tengo que dejar la nota ha sido sumamente interesante me encantó la posibilidad de hablar con vos te mandamos un abrazo gigante desde acá desde Mendoza saludos a mi familia ay sí bueno a tu familia que seguramente van a estar contentos de tenerte y además sobre todo tener la posibilidad de ir a la casa de Felipe en Senegal ¿o no? sí obvio sí tal cual no sé si están contentos porque me cuido o porque vuelvo ay sí es verdad bueno Felipe te mandamos un abrazo grande muchas gracias por este rato con nosotros y bueno te seguimos mucho éxito muchas gracias nos vemos saludos hasta luego un abrazo Felipe Bacos es chef mendocino argentino se convirtió en toda una personalidad en Senegal a partir de este viaje fortuito ¿no? que lo convocaron a través de las redes sociales para trabajar en esa parte del mundo y se fue y es todo un personaje muy querido dicen que cuando lo ven por la calle le dicen ahí viene el argentino bueno un saludo muy especial nuevamente para la familia de Felipe y bueno a esperarlo porque en marzo dijo que estará aquí en la provincia de Mendoza nos vamos a la pausa enseguida regresamos de Mendoza Gracias por ver el video.